Sí, sí, estamos aquí. Bueno, Yamaha presente nuevamente en el Salón Náutico Argentino. Bueno, estamos con uno de los encargados de la parte náutica, Pablo Carabel, que es el supervisor de venta de productos marinas y de fuerza. Bueno, contanos un poco con qué Yamaha está exponiendo en este Salón Náutico. Bueno, de todo, buenas tardes. Lo que estamos exponiendo un poquito son todos los productos de la marca. Ahora, este rubro es relacionado a todo lo que es la parte náutica. Bueno, hemos traído la línea de motos de agua, en conjunto con los motores fuera de borda, que trabajamos motores fuera de borda de dos tiempos y cuatro tiempos, como también así la línea de productos de fuerza, que son más conocidos como los generadores. En lo que es motos de agua, bueno, estamos incorporando al mercado el modelo nuevo, que es el modelo BXR y BXS, son motos de agua cuatro tiempos, con mil ochocientos centímetros cúbicos. Ambos modelos tienen marcha atrás. Y bueno, tienen alguna diferencia entre ellos, que es el tema del confort del asiento, el estribo, que está en la parte de la popa de la moto de agua, que es lo que hace mucho más fácil el acceso a la cubierta. Como así también, el modelo tal vez más común, que es el modelo BX Cruiser, que es una moto de agua de mil ochocientos centímetros cúbicos. También cuenta con el sistema de marcha atrás, tiene un confort en el asiento, y bueno, también trae el tema de espejos retrovisores, y es el modelo tal vez más común o más conocido por los usuarios de motos de agua. Bueno, también tienen motores fuera de borda. También trabajamos los motores fuera de borda, que están a tu izquierda, trabajamos los modelos dos tiempos y cuatro tiempos, ¿sí? En lo que es motores dos tiempos, hemos traído acá al salón náutico todos los modelos, desde 2 HP hasta 115 HP, ¿sí? Son todos motores dos tiempos, todos son motores que tienen tres años de garantía, ¿sí? O trescientas horas de uso. Es algo muy importante que nosotros siempre lo remarcamos, ¿sí? Porque hace a la calidad del producto y del servicio. En lo que respecta a cuatro tiempos, también hemos incorporado todos los modelos, desde 4 HP, que, bueno, ya hace un año atrás, viene con un color distinto a los convencionales, ¿no? La cargaza es de color blanca y, bueno, todos sabemos que los motores Yamaha son de color gris. También hemos incorporado al salón náutico el motor más rápido del mercado hoy en día, ¿sí? Es el motor 250 SHO, ¿sí? Es un motor cuatro tiempos. Realmente, la característica principal de este motor, obviamente que la cilindrada es muy superior a un motor cuatro tiempos convencional, pero también tiene la característica de ser un motor 100% liviano, ¿no? En comparación a un motor cuatro tiempos convencional, repito nuevamente, pesa 50 kilos menos, lo que lo hace un poco a la embarcación mucho más rápida, ¿sí? Y también como novedad estamos incorporando la lancha, el Sport Boat, ¿sí? Es una lancha de 24 pies. Tiene incorporado el tema de dos motores de 1.800 centímetros cúbicos, son dos motores similares a los de motos de agua, y, bueno, obviamente que es una lancha muy completa con diversos accesorios, ¿no? Toldilla, trae mesas exteriores, obviamente una de las principales características de la moto de agua es que tiene una popa bien abierta, y, bueno, realmente la capacidad de las personas es importante, ¿no? Estamos hablando de ocho personas a bordo, tiene un sistema de relojes muy completo, medidor de consumo de combustible, consumo en cuanto restante a combustible, GPS, tiene un compás, diversas funciones. Esto es lo que respecta a lo que es la moto de agua. la lancha, perdón. No sé si querés pasar, podemos pasar a visitar la lancha, no de ningún problema, ¿sí? ¿Querés subirte a la lancha? Tengo acá. Podés irse a la atrapa. Bueno, con respecto a la lancha, como te decía, ¿no? Todo lo que es la riserida. Está bastante abierta para la cantidad ocupante de personas. Todo el instrumental a bordo. Comandos dobles entre los botones. El tema del volante, una de las características principales que podés regularlo según la constructura de la persona. Bueno, como ves, el tapizado, cosa a bordo, no ha sido inoxidable. Y te tratas 100% de la lancha. Sí. Ahí podés ocupar un poquito más de capacidad. Todos los parabrisas, hidro, las estructuras mecánicas que podés llegar a ver de prioridad. Estéreo. También tenemos en la parte de la popa, más allá del luchador, tenemos el tema del control del estéreo. Bueno, eso es básicamente todo el problema. Bueno, Pablo, te agradecemos por tu tiempo y seguro hay que comentarle a la gente que van a estar hasta el 10 de abril acá en San Fernando, en el parque náutico para poder mostrarle a todos los usuarios los productos de la parte marina que tiene la marca Yamaha. Listo, te agradecemos mucho, muchas gracias.